Realmente lo primero que quiero destacar es la felicitación al Santel porque es una etapa importante que estamos viviendo conducción, institución y sobre todo el semillero de la institución felicitarle por lo de ayer porque realmente nosotros hoy tenemos un 90% del semillero que está participando en esta revalia donde es muy complicado, donde los rivales son todos de jerarquía todo con refuerzo importante y nosotros estamos en una etapa como lo llamamos siempre de transición para fomentar y que sean ellos el día de mañana los que lleven a la institución a los más altos. Y bueno, felicitarlos ¿por qué? Porque realmente estuvieron a la altura fue un partido donde ellos venían punteros a Martín de Formosa y nosotros teníamos que demostrar para qué estábamos en esta revalia y bueno, y salió todo lo que quedó a la vista, el equipo ganó con la mínima pero siempre estuvo a la altura de la situación y manejó el partido con mucho criterio y confianza sobre todo y le entusiasmó mucho a la gente. Bueno, a lo largo de la historia de Crucero del Norte, que son 15 años que se fue de la Liga Posadena de Fútbol a la Primera División yo recuerdo muy pocas veces o nunca de que Crucero del Norte y te llevo a lo extra futbolístico, Sandro de que Crucero del Norte de alguna manera se pueda quejar del arbitraje del partido ¿por qué te pregunto esto? Por lo que sucedió ayer en el encuentro con el árbitro santas vecino Adrián Franklin quien fue el árbitro principal del partido con el señor López y también el señor Pérez como asistentes ¿qué te pareció el arbitraje? ¿por qué Crucero del Norte está tan enojado, entre comillas, por la actuación del árbitro? No, realmente eso fue lo que más en mesa redonda después del partido nos sentamos con los dirigentes, los charlamos lo que más puso en riesgo nuestro trabajo que estamos haciendo con mucha responsabilidad desde el primer dirigente hasta el último y sobre todo en la conducción, que nosotros somos gente local y generalmente nos sorprendió muchísimo porque puso en riesgo nuestro trabajo porque realmente cuando empezó a cobrar cosas que realmente puso incómoda toda la tribuna local generalmente y también nosotros por suerte, por suerte tenemos como te decía anteriormente el equipo estuvo siempre a la altura pero nosotros, si bien acá forma parte de una psicóloga donde sabíamos lo que nos jugábamos y estuvimos siempre a la altura pero ¿qué pasa? con este árbitro realmente cobró cosas muy irregulares que puso en riesgo el trabajo y si bien nosotros estábamos ganando 1 a 0 después constantemente influyó muchísimo dio 11 minutos de adicional aparece una situación muy rara muy increíble del banco sería el banco suplente del lado del rival donde tiran un cohete y sobre ese cohete aparece una agresión del arquero suplente a Camposano que hasta ese momento había convertido el gol del partido y estaba haciendo la figura y fue la figura del partido y eso nos llamó muy poderosamente la atención y después lo manejó a su gusto y poniendo en riesgo todo lo que esta institución siempre quiso esquivar no quejarse de ningún árbitro y siempre mantener esa altura pero realmente esto de ayer fue muy incómodo y por eso a esa nota que se le va a hacer pidiendo todos los reclamos que esta terna arbitral directamente no dirija más a Crucero nosotros también hacemos nuestro descargo porque realmente ya no pasó con el partido ayer porque este señor Franklin, Adrián con sus asistentes ya pusieron en riesgo también a la institución en la edición 2017 donde le echan a Rodrigo Lender y cobra un penal con estudiantes de Río Cuarto en los cuartos de finales si bien cobra el penal que lo hace Río Cuarto y lo lleva a Crucero a definir la serie por penales y que después de esos penales Crucero se queda afuera y hoy nos volvemos a encontrar con la misma realidad que nosotros si bien desde la dirigencia y desde la conducción queremos trabajar tranquilos nosotros no somos de buscar excusas con la externa arbitral lo vamos a hacer en esta instancia porque realmente lo que se vio ayer es una falta de respeto hacia toda la gente que viene a ver un equipo que está en una etapa de transición está dando buenos pasajes de fútbol donde está madurando en esto y sobre todo cuando tienen los equipos que se reforzaron tengan esta ayuda extra nos pone muy incómodos y por eso nosotros hoy salimos también a hacer el apoyo a los dirigentes y por eso justamente te estoy hablando para que realmente esto se tome medida y que empiecen a rever un poquito más que árbitro porque justamente decimos sentimos mucho de lo que cada vez situaciones muy irregulares de los árbitros Bueno Jorge, usted como dirigente de Crucero del Norte hablábamos de los 15 años que tiene el club de que es la primera vez que Crucero va a poner o va a hacer una acusación formal hay un informe se habla de un informe de la policía inclusive del accionar del equipo visitante ayer en el partido Sí, sí hay un informe policial en el cual informa que el cohete que se tiró en el campo de juego salió del banco suplente de la visita Crucero del Norte el club hoy justamente está haciendo en estas instancias están haciendo ya el reclamo o la queja formal como quien dice a la AFA por esta terna arbitral porque la verdad el Crucero del Norte no está caracterizado además nunca lo ha hecho en sus 15 años de vida nunca ha hecho un reclamo de esta característica eso que contó que nosotros el club perdió tuvimos la máxima categoría perdimos dos categorías y jamás nos quejamos de nada pero ya esto llegó ya al colmo porque mucha coincidencia en la que esta terna arbitral ayer nosotros nos sentimos perjudicados y creo que todos los medios es lo que dicen todos los medios hay filmaciones están las filmaciones hablan por sí mismas vamos a hacer el reclamo porque como dijo el señor Sandro Baro el técnico nosotros tuvimos ya nos sentimos perjudicados en aquella vez en el partido en Río Cuarto cuando lo impulsan al Esner justamente coincidió esta instancia definitiva que estamos jugando esta revalida también este árbitro también nos sentimos perjudicados como te lo dije anteriormente así que la queja formal se está haciendo en AFA en este momento ya el club está haciendo y no es nuestra nuestra caracteriza a nosotros el club nos caracteriza por ser por estar reclamando o se ve a la vista obviamente que que se ganó el partido y de todas maneras vamos a hacer la queja formal porque nos sentimos perjudicados y yo creo que todos los medios son testigos y la gente misma y todo lo que vieron están documentados así que ojalá que la AFA tome carta en el asunto y que por lo menos esta terna mitral no vuelva a sufrir más crucero no vuelva a sufrir más prácticamente lo que nos perjudicó ¿no es cierto? yo quería recatar algo más que pasaría la gran pregunta que pasaría si en los últimos 11 minutos donde él se volcó a ganando crucero se volcó a empatar el partido con una decisión de él que pasaba si empata y no da vuelta al partido que sería de la tribuna puso en riesgo todo podía ser una batalla acampal que esa enseñanza nosotros tenemos que empezar a trabajar y cuando suceden estas cosas tenemos que hablar y enfrentar a la cámara y contar cómo fue porque realmente a mí cuando me me expulsa también yo escucho que el Leinman me expulsa justamente porque le recrimino después al juez me expulsan porque escuché cuando le dijo al jugador entra nomás que yo no te voy a levantar la bandera como dándole pie al delantero de San Martín que tenía vía libre y esas cosas nosotros nunca las fuimos a hacer y nunca yo puse en juego ni con el diario del lunes que nosotros perdimos en Salta por un árbitro se da de una manera hoy de este reclamo porque lo de ayer puso en riesgo a todos porque acá hay mucha familia y eso es lo que nos queremos y encima estamos haciendo un reclamo con el partido a favor nuestro no lo estamos haciendo porque perdimos los puntos que se tomen y que se revean estas cosas que nos va a hacer muy bien a la larga en el futuro el fútbol sería de la región y Misionero y Misionero